Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino. Llegaramos, la, 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 la. Solo quedó hierba seca, por donde antes pisamos, hoy hay flores de pureza, porque hacia ti caminamos, esperanos, la, 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 la. La, 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 la. Dulce doncella, te seguiré, eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí, la, 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 la. En la ruta de mis días, el viaje fue muy pesado.